Hola, ¿qué tal psicoscientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer más acerca de la metodología de investigación en psicología? Bien, en el video te explico eso y más. ¡Vamos con el video psicoscientíficos! Al hablar de metodología de la investigación, resulta a veces un tema muy aburrido o incluso muy confuso por comprender. Pero no te preocupes, ya que encontraste este video donde te explico fácil y rápido acerca de este tema. La psicología es una ciencia que ha tenido grandes aportes en diversos ámbitos, a raíz de los procedimientos científicos que ha llevado a cabo para darnos una información actualizada y verificada sobre muchos aspectos que competen a la psicología. Es por esto que resulta muy importante saber cómo realizar una investigación de forma correcta y más si eres estudiante de esta maravillosa ciencia. El objetivo de la investigación psicológica es poder describir, explicar, predecir y prevenir los procesos mentales o alteraciones mentales o del comportamiento. Para que esto sea posible, los investigadores emplean el método científico para realizar las investigaciones psicológicas. Después de todo esto que te acabo de decir, te puedes preguntar, ¿cómo diseñan los psicólogos los experimentos? Bien, para eso necesitaremos primeramente definir el método de investigación a realizar. A continuación te explicaré cuáles existen y en qué consiste cada uno. 1. Observación natural Los psicólogos se valen de la observación natural para estudiar la conducta humana o animal en su contexto natural. Un psicólogo con esta orientación hacia la vida real puede observar la conducta en una escuela o una fábrica. Otro quizás se una de hecho a una familia para estudiar la conducta de sus miembros. Otro observará a los monos en su hábitat natural en lugar de hacerlo en jaulas. 2. Estudios de caso Un segundo método de investigación es el estudio de caso. Esta es una descripción detallada de uno o unos cuantos individuos. Aunque en algunas maneras es similar a la observación natural, el investigador emplea una variedad de métodos para recoger información que arroje un retrato detallado y a profundidad del individuo que se está estudiando. 3. Un estudio de caso por lo regular incluye observación de la vida real, entrevistas, calificaciones en varias pruebas psicológicas y cualquier otra medida que el investigador considere importante. Las encuestas como número 3. En algunos aspectos, las encuestas encaran las desventajas de la observación natural y los estudios de caso. En la investigación por encuestas se plantea una serie de preguntas predeterminadas en entrevistas personales o en cuestionarios a un grupo de personas seleccionadas de manera cuidadosa. Quizá las más familiares sean las encuestas realizadas antes de las elecciones importantes. 4. Investigación correlacional Y esto te lo voy a decir a través de un ejemplo. A un psicólogo que es contratado por la Fuerza Aérea se le pide que prediga que aspirantes ingresar a un programa de entrenamiento se convertirán en buenos pilotos. Una aproximación excelente a este problema sería la investigación correlacional. El psicólogo puede seleccionar varios de cientos de reclutas, aplicarles una variedad de pruebas de aptitud y de personalidad y luego comparar los resultados con su desempeño en la escuela de entrenamiento. Este enfoque le dirá si algunas características o conjunto de características tienen una estrecha relación o correlación con el eventual éxito como piloto. 5. Investigación experimental Aquí se manipulan una o más variables de manera sistemática y se estudia el efecto que esta manipulación tiene en otras variables. Aquí viene y aparece la famosa variable independiente y la dependiente. Para ponerte en más contexto te daré un ejemplo. Una profesora de psicología advierte que los lunes por la mañana la mayoría de sus alumnos no recuerdan el material tan bien como lo hacen el resto de la semana. Ha descubierto una correlación entre el día de la semana y la memoria para el material relacionado con el curso. Con base a esta correlación podría predecir que el siguiente lunes y todos los demás lunes sus alumnos no aprenderán tan bien como en otros días. Pero ella quiere ir más allá de predecir simplemente la conducta de sus alumnos. Quiere entender o explicar por qué su recuerdo es más malo los lunes que los otros días de la semana. Con base a sus experiencias y en algunas entrevistas informales con sus alumnos sospecha que los fines de semana se desvelan hasta muy tarde y que su dificultad para recordar hechos e ideas presentados los lunes se debe a que se desvelaron. Esta hipótesis parece tener sentido pero la psicóloga quiere probar que es correcta para obtener evidencia de que el no dormir lo suficiente en realidad ocasiona déficit de memoria va a recorrer al método experimental. ¡Hey, hey, hey! Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología que te va a resultar muy, muy interesante. Suscríbete, es totalmente gratis. Después de escoger el método de investigación, los cuales ya te expliqué de manera muy breve, tenemos que ir con el esqueleto de nuestra investigación. Este está conformado por las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis, qué diseño vamos a escoger y pues también cómo vamos a interpretar los resultados. Esto en la metodología de investigación de la psicología es súper importante que lo hagamos de manera correcta, ya que sin unos buenos objetivos de investigación, sin una buena problemática en nuestra investigación también, sin una buena hipótesis, nuestra investigación simple y sencillamente resultará perdida. Bien, y te puedes preguntar cómo lo puedo hacer de manera correcta. Siempre que vamos a llevar a cabo una investigación, todo nace a raíz de una problemática. Tenemos que formular un problema. Un problema es un conflicto el cual no ha sido solucionado y que nosotros vamos a solucionar con la investigación que se va a realizar. En fuera podemos trazar las preguntas de investigación que son aquellas que van a guiar nuestros objetivos y nuestra hipótesis. Los objetivos se trazan el objetivo general y los objetivos específicos. Va a depender mucho de la temática, de tu problemática y de a dónde quieras dirigirla. Ya por último toca escribir mucho porque cuando estamos haciendo investigaciones necesitamos leer, sintetizar, resumir, analizar muchísima información para que nuestra investigación salga bien. Y eso sin dejar atrás los criterios con los cuales vamos a seleccionar a nuestros participantes, el método que vamos a utilizar y entre otras cosas. ¿Has llevado a cabo una investigación en psicología? Ponlo en los comentarios. De veras a ti también te aburre la clase de metodología de la investigación en tu facultad. También me interesaría que lo pusieras en los comentarios. Recuerda que la investigación en la psicología es muy importante. Es por eso que resulta muy útil que aprendas de manera adecuada cómo llevar a cabo una investigación. Ya que como psicólogos o futuros psicólogos siempre estamos planteando y utilizando el método científico. Ya sea para realizar investigaciones o para incluso poder brindar terapia. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Nos vemos muy pronto psicocientíficos.